Adisebaba cuentos de hadas y cuentos para niños. Era la víspera de Año Nuevo y estaba nevando. La casa de la familia Stahlbaum estaba bellamente decorada con coloridos adornos relucientes y un gran árbol de Navidad con sus luces parpadeantes. De repente, alguien llamó a la puerta. Clara, la chica más joven de la familia, se dirigió a la puerta y la abrió con alegría. Con los brazos llenos de regalos vino el tío Drosselmeier. Cuando Clara vio a su tío favorito con todos esos regalos, estaba muy emocionada. Clara no tuvo paciencia para esperar hasta la medianoche. Ella quería tener su regalo en ese momento. El tío Drosselmeier no podía decepcionar a Clara y le dio su regalo. Muy emocionada, Clara abrió su regalo. Este fue el regalo más interesante que había recibido. El regalo de su tío era un cascanueces de cara divertida y con una nariz roja y un bigote fino. Clara nunca tuvo un juguete como este antes. A ella realmente le encantaba este cascanueces de juguete. Empezó a jugar con él e incluso bailó. A Fritz, el travieso hermano de Clara, por otro lado, no le gustaba el regalo que recibió y lo tiró. Le gustaba más el cascanueces de Clara. Entonces intentó quitárselo. ¡Quiero este! ¡No, Fritz! ¡Ese es mío! Finalmente logró sacar al cascanueces de la mano de Clara y subió las escaleras. Oye, Fritz, date prisa y devuélveme mi juguete. Ve y juega con tu propio juguete. ¡Nunca me guste ese ratón! ¡Este debería ser el mío! ¡Fritz, por favor, no! ¡Devuélveme mi cascanueces! ¡Aquí lo tienes! ¿Y qué es lo que Clara ve cuando se acerca para tomar el cascanueces? El brazo del juguete estaba roto allí mismo en el suelo. Clara se enojó mucho y empezó a llorar. No te preocupes, Clara. Yo lo arreglaré. Era pasada la medianoche. Las celebraciones del Año Nuevo habían terminado y, al igual que todos los niños, Clara estaba cansada y entonces se acostó. Pero no podía dejar de pensar en su juguete de cascanueces. ¡Espero que el tío haya podido arreglar el cascanueces! Con una curiosidad abrumadora, Clara saltó de la cama. Y de un solo salto entró a la sala de estar. Y allí estaba, el cascanueces en una sola pieza sentado bajo el árbol de Navidad. Clara estaba tan feliz que abrazó al cascanueces y, en paz, se quedó dormida. Poco después, en su sueño, Clara escuchó algunos ruidos extraños. Y, lentamente, mientras ella abría los ojos, pensó que estaba soñando y se quedó dormida de nuevo. Sin saber que, en ese instante, ella había comenzado su viaje a la tierra de nunca jamás. Los ruidos comenzaron una vez más. Parecieran que eran los ratones haciendo tanto ruido. Clara abrió los ojos una vez más. Los muebles en la casa parecían ser mucho más grandes ahora. El árbol de Navidad donde ella dormía se convirtió en un árbol gigantesco. Clara estaba completamente despierta ahora. Y justo en ese momento, se dio cuenta que, de hecho, nada estaba creciendo, sino que ella se estaba encogiendo. Y justo entonces, notó que el rey ratón y su ejército se dirigían hacia ella. Ella estaba muy asustada y quería huir. Pero los ratones gigantes lograron detenerla. Comenzaron a rodearla y, lentamente, comenzaron a acercarse a ella. En ese punto, el cascanueces también había cobrado vida. ¿Por qué estás parada allí, Clara? Podemos subir este árbol y escaparnos. Clara y el cascanueces lograron escalar el árbol y desde allí saltaron al piso superior. ¿A dónde vamos a huir? Esta es tu casa. Debes conocer algún lugar donde los ratones no te encuentren. Voy a pedir ayuda. Mientras Clara corría, el cascanueces rápidamente se fue. Los ratones se habían dispersado por toda la casa y estaban buscando a Clara. El cascanueces se había acercado a una juguetería. Vio que había muchos soldados de juguetes sentados en la ventana. Agarró una roca y rompió la ventana. Oigan, chicos, ¿qué hacen solo ahí parados? Corran. Mi amiga Clara está en problemas. El rey ratón y su ejército van a atraparla. De repente, los soldados de juguete habían cobrado vida. Todos saltaron por la ventana rota y siguieron al cascanueces. Una vez que el cascanueces llegó a la casa, parecía una escena de guerra. Los ratones habían puesto el lugar boca abajo. El cascanueces y sus soldados sacaron sus espadas y comenzaron a luchar contra el rey ratón y su ejército. Desafortunadamente, había más ratones que soldados de juguete. La mayoría de los soldados de juguete terminaron heridos. El cascanueces también estaba en mal estado con varias heridas en su cuerpo. Clara salió de donde estaba escondida. Ella sabía que tenía que hacer algo, pero al ser tan pequeña, sabía que no podía hacer nada. El ratón rey se acercó al cascanueces y acercó su espada hacia su cara. Con gran pánico, Clara gritó y arrojó su zapato al rey ratón. ¡Ew! ¡Sucio ratón! El zapato voló y golpeó la cabeza del rey ratón. Inconsciente, el rey ratón cayó al suelo. Al ver a su rey caer al suelo, los ratones se dieron cuenta que habían perdido. Y entonces sacaron a su rey de la sala de estar y se marcharon. Clara corrió hacia el cascanueces. Estaba inconsciente, tirado en el piso. Clara se arrodilló ante el cascanueces y comenzó a llorar. ¡Ja, ja, ja! ¡Cascanueces, despierta! De repente, un hada apareció detrás de Clara. Con su atuendo azul, sus alas y su varita delgada, ella era un hada extremadamente dulce. El hada no podía soportar ver las lágrimas de Clara y entonces usó su magia. Y justo en ese momento, el cascanueces se transformó en un apuesto príncipe. Con asombro y felicidad, Clara se encontró mirando al príncipe. El apuesto príncipe extendió sus manos y comenzaron a bailar. Esta fue una danza mágica. Clara notó que en ese momento ella comenzó a flotar en el aire. ¡Ja, ja! Y de nuevo, entre el polvo de hadas, apareció el hada de los caramelos. En esta ocasión, había otras hadas entre ellas. Las hadas se llevaron a Clara y al príncipe cascanueces volando hacia la tierra de los dulces. Árboles hechos de dulces, flores de caramelo, mariposas de color rosa, manzanas de caramelo de color dorado, era un lugar tan encantador. Clara comenzó a contar su historia y todo lo que había pasado. Sé todo lo que pasó. No te preocupes, Clara. Estás a salvo con nosotros. Poco después, un sonido pacífico de una flauta rodeó la atmósfera. Y así, las hadas y las flores de colores comenzaron a bailar. Poco después, el cascanueces y Clara se unieron al baile. Por todos lados bailaban los coloridos árboles, paletas y caramelos. Clara y el príncipe cascanueces repentinamente se dieron cuenta de que estaban en el escenario. Después de que el bello sonido de la flauta terminó, Clara miró a su alrededor. Ella estaba en el escenario. La audiencia frente a ella estaba aplaudiendo. Clara hizo una reverencia ante la audiencia. Con felicidad, ella cerró los ojos. ¡Clara! ¡Clara! Justo en ese momento, con el sonido de la voz de su madre, ella abrió los ojos. Se frotó los ojos y miró a su alrededor. Más tarde, notó que el juguete cascanueces estaba en su regazo. Con gran confusión, su madre la estaba mirando. Poco sabía ella que Clara también estaba perdida en una confusión. Cariño, ¿dormiste aquí toda la noche? Madre, y yo, yo, pero, pero, todo parecía tan real. Con el fin anhelo de volver a su sueño, Clara cerró los ojos. Érase una vez que había un hermoso castillo en una tierra muy, muy lejana. En este magnífico castillo vivía la reina más bella. La reina tenía un solo deseo para ser feliz y era el tener una hermosa bebé. En un frío día de invierno, cuando la reina estaba cosiendo junto a la ventana, de repente se pinchó con una aguja. Inmediatamente se limpió la sangre con un trozo de algodón y en ese momento pidió un deseo. Deseo tener una niña cuya piel sea tan blanca como la nieve, que tenga los ojos brillantes como una joya resplandeciente, que tenga labios rojos color cereza y un corazón lleno de alegría y felicidad. Y un día, el deseo de la buena reina se hizo realidad. Tuvo una hermosa bebé. Llamaron a esta hermosa niña, Blanca Nieves. Los años pasaron rápidamente, pero su felicidad no duró mucho tiempo. La buena reina se enfermó y poco después falleció. Un tiempo más adelante, el rey envejeció y se había hecho muy débil, así que se volvió a casar con otra mujer. La nueva reina era preciosa, ciertamente, pero tenía un corazón malo. Ella era una mujer arrogante y celosa. Todos los días, la reina se veía en su espejo mágico y hacía la siguiente pregunta. ¡Espejito, espejito en la pared! ¿Quién es la más bella de todas? Y el espejo mágico respondía. Nadie es su alteza. ¡Usted es la más hermosa! Y la reina se ponía muy feliz con esta respuesta. Con la llegada de la reina malvada, todo en el castillo comenzó a cambiar. A causa de sus malas obras, el reino enfrentó muchos, muchos problemas. Así que para solucionar esos problemas, el rey tuvo que ir lejos del castillo. La reina malvada estaba muy feliz, porque ahora que el rey se había ido, ella podría hacer lo que quisiera. Los años pasaron rápido. Entrantó su espejo mágico. ¡Espejito, espejito en la pared! ¿Quién es la más bella de todas? Y el espejo mágico respondía. Bueno, perdón, pero no es usted, mi querida reina. Blancanieves es la más bella. La reina se puso furiosa cuando escuchó la respuesta del espejo mágico. Inmediatamente llamó a su cazador preferido y dio una orden terrible. Se llevarán a Blancanieves al bosque y me traerán su corazón. Los soldados llevaron a Blancanieves frente a la reina. Bienvenida a Blancanieves. Pensamos que podrías haberte aburrido en el castillo. Ve a tomar un poco de aire fresco en el bosque. No te preocupes, mi más confiable cazador te mantendrá segura. El cazador llevó a Blancanieves muy dentro del bosque. Él tenía que hacer lo que le había ordenado la reina. Pero al ver el corazón puro de Blancanieves, lleno de bondad, el cazador no le pudo hacer ningún daño. Le advirtió que no volviera al castillo nunca jamás. Y al atardecer, la dejó en el bosque y él regresó al castillo. Blancanieves tenía mucho miedo de estar en el bosque tenebroso sola. Se sentó bajo un árbol y empezó a llorar. Hasta que por fin se durmió. Por la mañana, Blancanieves despertó con el canto de los pájaros y muchos pequeños amigos animales la rodearon. Ya que estos animales sabían quién era ella y llamaban a su princesa, guiaron en su camino a Blancanieves. La llevaron a su casa, que era tan linda y tan pequeña como ellos. Un poco indecisa, Blancanieves abrió la puerta. Todo dentro de la casa era muy pequeño y estaba muy sucio. Blancanieves no podía averiguar a quién le pertenecía a esta casa, pero no tenía ningún otro lugar donde ir, así que decidió empezar a limpiar. Después de limpiar la casa y dejarla limpia y resplandeciente, Blancanieves cocinó utilizando los pequeños utensilios de cocina y almorzó. En esta pequeña casa, las camas también eran pequeñas, como todo lo demás. Pero Blancanieves estaba tan cansada que casi se quedó dormida justo donde estaba. Ella pensó que estaba fuera de peligro en este lugar y cayó dormida en un par de camas que acomodó juntas. Por la noche, los siete enanos que eran los encantadores dueños de esta hermosa casa habían regresado de trabajar en la mina y cuando entraron estaban realmente sorprendidos. La casa estaba limpia. Además, olía a deliciosa comida. Bobo quería un poco de sopa, pero debido a su torpeza, se le cayó al suelo. Astuto trataba de averiguar lo que sucedía. Hay algo raro en todo esto. ¿Quién hizo todo este trabajo? Si es que puedo dormir, seguramente encontraré todas las respuestas. Dijo Soñoliento, voz de Sando. Los siete enanos en silencio subieron al segundo piso. Cuando entraron al dormitorio, no podían creer lo que veían. La chica más hermosa que jamás habían visto en su vida estaba acostada en sus pequeñas camas. Al escuchar ruidos, Blancanieves se levantó asustada de su sueño y vio los catorce ojos de los siete enanos que la miraban. Finalmente, con cautela, dijo Mi nombre es Blancanieves. Lo siento mucho si los ofendí. Yo no pretendía hacer ningún daño. Bueno, estamos seguros de ello. De lo contrario, ¿por qué habrías limpiado y cocinado para nosotros? Contestó Astuto. Y los presentó. Somos los siete enanos. Este es sonriente, enojón, bobo, agripado, miedoso y yo, astuto. Y, 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 y... ¡Ahí está! ¡Soñoliento! ¡Shh! Blancanieves estaba tan feliz que ahora tenía siete divertidos amigos. Blancanieves les contó todo lo que había sucedido. Los siete enanos estaban realmente tristes de escuchar lo que había sucedido. Le pidieron que se quedara con ellos. Acordando en quedarse con ellos, Blancanieves siempre les ayudaba. Todos juntos empezaron a compartir momentos agradables y felices. Pero su felicidad no les iba a durar por mucho tiempo. Un día, la reina le hizo la misma pregunta a su espejo mágico. ¡Espejito, espejito en la pared! ¿Quién es la más bella de todas? La respuesta del espejo era la misma. Bueno, mmm... Lo siento, pero tú no lo eres, mi querida reina. Blancanieves es la más bella de todas. La reina pensó que ya estaba muerta. No sabía que el corazón que el cazador le había traído en realidad le pertenecía a un venado y decidió terminar el trabajo por sí misma, de una vez por todas. Era otra alegre mañana en la casa de los siete enanos. Blancanieves despedía a los enanos con un beso en la mejilla en su salida al trabajo. Astuto repitió sus advertencias como siempre. No olvides nuestra regla. Si cualquier extraño llama a la puerta cuando no estemos en casa, no abras. Muy bien, Astuto. Pero ustedes no regresen muy tarde, ¿ok? Mientras Blancanieves preparaba la cena, alguien golpeó la puerta. Ella no esperaba que los enanos regresaran a casa a esa hora. ¿Quién es? ¿Astuto? ¿Son ustedes? Desde afuera una anciana habló. No te haré ningún daño, mi niña. Abre, por favor. Mirando a través de la mirilla, Blancanieves vio a la pobre anciana afuera y pensó que no podría causarle ningún daño a ella, así que abrió la puerta. Oh, mi querida hermosa niña, soy una pobre anciana viajera. Si me podrías dar un plato de sopa, estaré eternamente agradecida. Blancanieves recibió a la anciana y le ofreció un plato de sopa caliente. Gracias, querida. No tengo dinero, pero tengo la más deliciosa y más brillante manzana roja para ti. Incluso el más pequeño bocado tendrá un sabor celestial. Blancanieves, curiosamente, le dio un mordisco a la manzana y tan pronto como lo hizo, se desmayó y cayó en el suelo. La anciana no era ni más ni menos que la malvada reina disfrazada y la manzana no era celestial, sino que veneno puro e incluso un bocado fue suficiente para someter a Blancanieves en un sueño del cual nunca sería capaz de despertar. Cuando los siete enanos regresaron a casa, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo. Astuto encontró la manzana con la marca de la mordedora. La manzana que comió debió ser venenosa. Seguro la reina está detrás de esto. Blancanieves era tan hermosa, incluso dormida. Los enanos la pusieron en una caja de cristal hecha de las gemas más preciosas y la pusieron en una colina en la cual todos sus amigos del bosque la podían ver. Un día el príncipe llegó al bosque donde Blancanieves dormía. Los amigos de Blancanieves le mostraron el camino y lo llevaron al lado de la caja de cristal donde ella estaba durmiendo. El príncipe no podía creer lo que veía. La bella princesa que una vez vio como un reflejo en el río y que seguía viendo en sus sueños, yacía justo enfrente de él. Él levantó la tapa de la caja y besó a Blancanieves. En ese preciso instante, los sueños del príncipe y de Blancanieves se hicieron realidad. Su amor se sobrepuso a la maldición y Blancanieves abrió sus ojos. En ese mismo momento, al enterarse de todo lo que le había sucedido a su hija, el rey rompió el espejo mágico y envió a la reina tan lejos del castillo como fuera posible. Blancanieves finalmente volvió a su castillo y se reunió con su padre. Blancanieves y el príncipe tuvieron una boda mágica. El rey Blancanieves y el príncipe y los siete enanos, todos vivieron felices para siempre. Si te sientes muy feliz aplaude así, si te sientes muy feliz al estar cantando así, si te sientes muy feliz tan pisotón, si te sientes muy feliz al estar cantando así, si te sientes muy feliz tan pisotón. Si te sientes muy feliz grita hey, si te sientes muy feliz al estar cantando así, si te sientes muy feliz grita hey, si te sientes muy feliz di ajá, ajá. Si te sientes muy feliz al estar cantando así, si te sientes muy feliz di ajá, ajá.